Llevo la vaina Alegre vengo cantando este ritmo sabrosón Pa' que lo baile mi gente por todita la región Me alóbele a la marquesa, Britania y todas las chicas La vaina ya está caliente, mira está echando chispitas Me alóbele a la marquesa, Britania y todas las chicas La vaina ya está caliente, mira está echando chispitas Y esto va para la costa chica de Guerrero y de Oaxaca La vaina le gustan todas grandototas y chiquititas La gozan y la disfrutan cuando ya está calentita La gozan y la disfrutan cuando ya está calentita Ya lo baila la marquesa, Britania y todas las chicas La vaina ya está caliente, mira está echando chispitas Ya lo baila la marquesa, Britania y todas las chicas La vaina ya está caliente, mira está echando chispitas Las chicas ya están bailando Gozando con sabrosura Gozando con sabrosura La vaina ya está caliente, calientita y que ricura Las chicas ya están bailando Las chicas ya están bailando, gozando con sabrosura La vaina ya está caliente, calientita y que ricura Música Las chicas ya están bailando, gozando con sabrosura La vaina ya está caliente, calientita y qué ricura Las chicas ya están bailando, gozando con sabrosura La vaina ya está caliente, calientita y qué ricura Ya te llegó metal, con más flow, con más flow Esta es la vaina caliente para que lo bailes, para que también te mamita Chiquita, bonita, preciosa cuando tú lo bailas Eres una cosa, mi ritmo está chido, también me enferrón Se escucha guerrero en toda la región Tenemos la luna, tenemos sabor, para que tu goza sea el reventón Chiquita, bonita, preciosa cuando tú lo bailas Chiquita, bonita, preciosa cuando tú lo bailas